Este libro es producto de un trabajo individual y personal en colectivos, no sólo porque hace memoria documental y documentada sobre hechos omitidos, sino también porque implica la comparación entre quiénes y qué hechos contaban, cómo los contaban y qué no contaban. Además de lo que nadie permitía contar y que tergiversaban cuando yo solía presentar y presentaba lo silenciado y lo omitido.